Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. ¿Cómo sería una clase que por nada el mundo me perdería? Bueno, ahora que soy profesora sé que hay clases de muchos tipos y según los objetivos se debe plantear la clase. Sin embargo, cuando era estudiante me encantaban las que tenían algo práctico. Entonces me encantaba, por ejemplo, ir al laboratorio para estudiar osteología o me encantó mi clase de laboratorio en la cual estuvimos excavando en Madrid, Cundinamarca durante un semestre completo y todos los días debíamos ir y excavar y además parte de la excavación era escuchar al profesor hablar de sus experiencias en la vida. Eso fue magnífico. No dejes pasar esta oportunidad. ¡Participa!